Pues como decía Alba, yo soy Marina Piñeiro, que soy psicóloga clínica aquí en el Skibest Team de San Juan de B. Y hoy quería hablaros un poco, como ella decía, del impacto en la violencia sexual general en la infancia, especialmente cuando ésta viene a cargo de una persona que es una de tus principales cuidadoras. Primero contextualizaremos un poquito sobre ese tipo de violencia sexual, después hablaremos, como ya dijo Alba muy bien, de efectos y consecuencias en los niños y adolescentes y por último hablaremos un poco de cómo las familias pueden acompañar de la mejor manera ese tipo de revelación que no es nada fácil y tiene muchos retos asociados. Entonces, como ya se venía planteando, la inmensa mayoría, he puesto 75% más, pero muchas estadísticas hablan de más, de 85% más de todas las experiencias de violencia sexual infantil suceden en un entorno de confianza de los menores. Cuando decimos un entorno de confianza nos estamos refiriendo a un entorno amplio conocido de confianza que incluye el entorno intrafamiliar, el entorno escolar, el entorno de amigos y conocidos de la familia, pero solo una parte de esas experiencias abusivas, experiencias violentas, van a suceder a nivel intrafamiliar. Y de esas experiencias abusivas a nivel intrafamiliar, solo una pequeña parte van a estar perpetradas por uno de los principales cuidadores o una de las principales figuras de apego de los niños, que es de lo que hablaré un poquito más en mi presentación. Entonces, como comentábamos, cuando una de estas experiencias sucede a nivel intrafamiliar, sabemos que la afectación a nivel emocional y a nivel de síntomas puede ser mayor y tiene otras implicaciones. Es más complejo y muchas veces implica que a nivel de terapia vamos a tener que trabajar de una forma más amplia. Suelen ser revelaciones que van aparejadas a un nivel de vergüenza más alto, lo cual normalmente hace, como comentaban las compañeras, que pueda, no siempre, pero puede haber un lapso entre que esto sucede y que al final se revela y que también por parte de la familia suele ser una revelación más difícil de acoger. Suelen ser unas revelaciones que van aparejadas a un montón de miedos sobre qué puede pasar, cuáles pueden ser las consecuencias para la persona a la que estoy acusando, si la familia se va a poder romper, si esto va a suponer quizás el aislamiento de la víctima a nivel intrafamiliar, si van a ser creídos, si no van a ser creídos, si se van a crear bandos y muchísimas otras cosas. Y todo eso genera que vayamos a tener que asesorar y orientar un poco a todas las personas de esta familia. Y más especialmente, sabemos que cuando, no solo a nivel intrafamiliar, sino es uno de los cuidadores, una de las figuras de apego principales, la que está ejerciendo esta violencia sexual contra los niños o los adolescentes, el impacto emocional que va a sufrir este niño va a ser especialmente grande y va a tener más implicaciones. Y que como no es difícil de adivinar, este impacto va a ser mayor cuanto más tiempo dura, cuanto antes empieza y cuanto más tiempo dura. La clave, un poco, el quid de la cuestión de por qué esta afectación es tan marcada y es específica, tiene que ver con la necesidad que todos los niños tienen y todos los adolescentes tienen de mantener el vínculo de apego con sus cuidadores principales. El apego es todo esto que los psicólogos siempre definimos como un patrón, el patrón que todos tenemos para vincularnos a nivel interpersonal y es una necesidad de primer orden en todos los niños. Entonces, los niños desde el inicio de sus vidas van a establecer una relación de dependencia, una relación con sus cuidadores de la cual su vida un poco depende. Las crías de la especie humana nacen completamente indefensas y necesitan que curan todas sus necesidades, sus necesidades de seguridad, sus necesidades de alimentación, sus necesidades sociales y sus necesidades también de aprender cómo funciona el mundo, cómo funcionan ellos y cómo funcionan sus mentes y que pueden esperar un poco de los demás. Y en este sentido, todos los niños vienen programados para primar esta relación de apego y para superitar todas las demás conductas y necesidades de su vida a mantener esta relación de apego estable en el tiempo. Esto significa que los niños van a aprender a llevar a cabo conductas que permitan establecer esta relación de apego y después mantenerla en el tiempo y que, entre comillas, le va a dar igual si para poder establecer y mantener esta relación de apego desarrollan conductas que en nuestros entornos se viven como problemáticas o se viven como disruptivas porque, como comentábamos, para ellos, a ellos les va la vida y están completamente programados para aprender primero a mantener esta relación de apego. Entonces, ¿qué va a pasar si justamente una figura cuidadora principal resulta ser una figura abusiva o resulta ser una figura violenta? Pues va a pasar exactamente lo mismo y es que los niños van a aprender a establecer mecanismos que les permitan permanecer apegados a estas figuras, aunque para eso tengan que desarrollar cosas, comportamientos o síntomas que puedan ser difíciles o problemáticos en otras esferas. Esto significa, ¿no? Por ejemplo, que si un niño tiene que aprender a no exteriorizar necesidades, pues no lo hará. O si un niño tiene que aprender a mostrarse complaciente, a mostrarse pasivo, o si un niño tiene que aprender todo lo contrario, a tener una conducta errónea, cambiante, tiene que portarse mal, tiene que hacer rabietas para conseguir esa atención y conseguir mantener el vínculo con esa figura, pues es que eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué sucede cuando una figura principal de cuidado resulta abusiva o resulta violenta? Pues vamos a poder observar en estos chicos, pues podemos observar muchas cosas distintas y que en realidad tienen todo el sentido en su contexto. Por ejemplo, podemos encontrar algunos niños que se van a comportar de forma pasiva, que van a parecer como muy complacientes, que se van a dejar llevar, otros niños que van a parecer que son normativos y que todo va bien y que todo es normal, pero que de golpe y sin que siempre podamos predecir pueden tener una explosión, una rabieta, o ponerse a llorar, o pueden desconectar del entorno, ¿no? Algunos de ellos incluso pueden parecer como que están desconectados de sus sensaciones corporales, de sus sensaciones de hambre, de sus sensaciones de dolor y en otros momentos percibirlas de forma marcada, ¿no? Algunos niños podemos observar que tienen reacciones emocionales muy intensas que a veces no las podemos predecir, ¿no? Cuando conectan con algún aspecto, con alguna vivencia que les recuerda a la situación abusiva. En algunos niños, y esto es una cosa que además a menudo persiste en la edad adulta y es problemático, lo que puede ocurrir es que ellos para permanecer en apego y en relación con la figura abusiva, ¿no? Aprenden a inhibir y aprenden a desconectar el sistema básico de defensa y de autoprotección que todos, en principio, todos nacemos con él incorporado, ¿vale? Y es que si efectivamente yo tengo una figura que es la que me cuida y que a veces me trata mal, es violento conmigo o me agrede y yo para permanecer pegada a esta persona tengo que aprender, ¿no? A no defenderme o tengo que aprender a que una reacción mía normal, que sería huir a inhibirla, pues eso es lo que muchas veces aprenden a hacer y se convierten más adelante pues en adultos, ¿no? Que no saben diferenciar bien las situaciones de peligro o que pueden incluso estar en la misma puerta o mientras les está sucediendo, ¿no? Una situación de riesgo y les puede costar enormemente tanto identificarla, ¿no? Como poder alejarse de ella o poder hacer una acción protectora, ¿no? Respecto a ellos. Algunos de ellos pueden mostrar o conductas regresivas en las que pueden comportarse como si fuesen más pequeños de lo que realmente son o todo lo contrario, pueden adoptar actitudes que parecen hiperresponsables, adultizadas, parentalizadas, en las que a veces incluso llega a haber una inversión de responsabilidades, ¿no? Con la figura abusadora y sienten la necesidad de protegerla, de encubrirla, de justificarla o de justificar en general a las personas de su vida que les puedan llegar a cerrar en el futuro, ¿vale? Es muy habitual que este tipo de niños también suelan sentir sentimientos intensos pues de tristeza, de vergüenza, de autodesprecio y muchas veces también de ira, una ira que a veces en lugar de dirigirla hacia el exterior pueden llegar a dirigirla hacia ellos mismos y pueden en esta línea llegar a presentar conductas pues bastante de riesgo o que se lean como autodestructivas, ¿no? Y luego otra cosa que también puede suceder es que una vez que ellos se han adaptado un poco a desempeñar ciertos papeles en sus relaciones puedan repetir estos papeles en el futuro, tanto desde el rol de víctima y entonces pueden llegar a sufrir sucesivas revictimizaciones a lo largo de su vida como también pueden, en algunos casos, ¿vale? mimetizar las conductas agresivas de la figura abusiva, ¿no? Y de alguna manera identificarlas como normales, identificarlas como seguras o como que le pueden proteger, ¿no? de futuras revictimizaciones. Otra cosa muy importante que nos gustaría comentar, ¿no?, es que aunque en la literatura, ¿no?, está muy descrito que hay una correlación entre haber sufrido un episodio de abuso sexual en una infancia, ¿no?, y poder en el futuro desarrollar cualquier trastorno emocional o psicológico, ya sea un trastorno de ánimo, un trastorno de ansiedad, de personalidad, por supuesto todo lo que tenga que ver con el espectro postraumático o trastornos disociativos, esto no va a pasar en todos los casos, ¿no?, sino que solamente va a pasar en un porcentaje de casos, estos síntomas pueden aparecer y persistir a lo largo del tiempo, pero es importante que tengamos en mente siempre que la afectación del abuso sexual infantil es individual y depende de una amplia cantidad de factores, no solo del propio abuso, sino también de la persona, de su historia de vida, del entorno que la rodea y de cómo se pueda ayudar y encarrilar esa situación una vez que es revelada. En este sentido, tenemos claro que hay dos factores principales que ayudan o que son, en este caso, de buen pronóstico cuando se produce una revelación de este tipo. El primer factor de buen pronóstico es poder acceder de forma efectiva a ayuda especializada de tipo terapéutico tanto a nivel psicológico como a nivel médico cuando sea necesario, como a las medidas que mencionaba Ana también de protección social, es decir, no estar expuesto a esta situación de abuso, tener una contención adecuada por parte del resto de la familia. Y el segundo factor clave para un buen pronóstico de estos niños es que una vez que el abuso es revelado, el resto de la familia pueda ofrecer un soporte adecuado y pueda acompañarles de la mejor manera posible. Y muchas veces las personas que trabajamos en estos equipos justamente lo que vemos es que los casos que van mejor son aquellos en los que se les acompaña mejor y no donde lo que ha sucedido, digamos, puede tener más gravedad o menos gravedad. En este sentido nos gustaría hablar un poquito sobre qué puede hacer la familia para ayudarle de la mejor forma posible en estos casos y empezar en este caso por lo que sí hacer, ¿vale? ¿Qué sí hacer? Pues creerles, ¿no? Antes que nada, y por las dudas, siempre dar credibilidad, ¿no? Protegerles, que no tengan que volver a verse con esta persona, que no tengan que negociar para estar alejadas de esta persona. Evidentemente, pues, interesarse por cómo estar pero sin forzar, sin insistir, sin reinterrogar, ¿no? Interesarse por sus necesidades, porque ellos puedan pedir si necesitan alguna cosa, ¿no? Y aceptar también el momento emocional en el que cada uno esté según la personalidad de cada uno, porque a veces también nos dejamos atrapar un poco por los estereotipos y los mitos sobre cómo debería reaccionar una persona agredida, una persona abusada, debería estar muy triste, debería comportarse de esta manera, debería no querer hacer esto o lo otro, y esto no es así para todo el mundo. Cada persona puede expresar esto a su manera, ¿no? Y también buscar, y si el adulto está muy desbordado, ¿no? Pueda también buscar el apoyo emocional que necesite en un lugar distinto al niño, ¿no? Y si necesito también buscar apoyo terapéutico para él o para ella, pues que lo pueda hacer. Y cómo no acompañar, ¿no? No hacer de menos, evidentemente, no minimizar, no confrontar, no cuestionar si eso fue así, si no fue así, si lo dejó de ser, no recalcar las consecuencias que puede tener la persona acusada después de esta revelación, no rescindir libertades después de una revelación, que esto es una cosa que a veces se hace desde la buena intención y suele tener las consecuencias opuestas a las deseadas. Y de la misma manera que no hacer de menos, tampoco desbordarse. Con lo difícil que esto puede ser a veces para las familias, ¿no? Pero a veces consigue también el efecto contrario. Cuando ven que al decir esto sus padres no lo pueden soportar y tienen grandísimas reacciones emocionales, a veces lo que sucede justamente es que los madres se vuelven a inhibir porque no pueden permitirse que justo el único cuidador que les queda y que ha de ser su apoyo que se desmonte también. Entonces, de alguna manera, se consigue el efecto opuesto al deseado. Y otra cosa muy importante es poder separar, no personalizar en el sentido de poder separar lo que te está explicando ese niño que le ha pasado, cuál ha sido su vivencia, de otras vivencias que quizás el adulto ha podido tener con esa figura, si ha tenido quizás una historia previa de violencia o ha tenido alguna historia de abuso en su vida personal y poder diferenciar que no tiene que... pero el hecho de que hayáis compartido eso no significa ni que no viva como tú, ni que le pase o necesite así, o que necesite lo mismo que tú quizás necesitaste.